Te he bajado en la luna para que no vivas a oscuras He vaciado de espuma el mar pero no lo ves He cambiado de corazón para acompañar tus latidos He traído el río hasta tu puerta Mi mundo se dio vuelta y no lo ves Te ha quedado que lastima Mi vida he dejado en manos de tu vida ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo es de ti ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si entiende la letra, cumplo lo que pidas Yo vivo a tus pies y yo no lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Me he perdido la dignidad Callando cada ruido para darte paz Me han herido cuando quise defenderte Por ti, por ti te leo a muerte y no lo ves Te ha quedado en manos de tu vida Tranquilado que lastima Mi vida he dejado en manos de tu vida ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo es de ti ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si el pie de la letra, cumplo lo que pidas Yo vivo a tus pies Yo vivo a tus pies y yo no lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? Este es mi modo de amar No tengo más para dar Tanto he dado que lastima Mi vida he dejado en manos de tu vida ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo es de ti ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si el pie de la letra, cumplo lo que pides Yo vivo a tus pies y tú no lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué quieres de mí? Gracias.